El deseo de unir nos alentará Da por qué vivir, yo lo sé, yo lo sé Sin una ilusión no hay anhelo ya Y tu corazón pronto así se marchitará Ven junto a mí y podrás sentir mi deseo de crecer Algo quiero hacer, mucho hay que reunir El ser joven te da la inquietud Y mi impulso es como una luz Cada instante valioso será Nuestra meta aún muy lejos está